Torpes juegan de divos, busan en dos sentidos Haciéndole ochos al ego, las moscas se adentran al fuego Amor, este mundo es fatal, vale más proyectar, gana el plano general Sin el vacío no sonido los remordimientos No son oídos, vuelvo al mismo ejemplo Adictos a sí mismos, la nariz en la disco Siento el vacío y en este sí que hay ruido Dormirá, crecerá, dormirá, seguirá hasta el final Dormirá, crecerá, dormirá, seguirá hasta el final Soy parte del monstruo que nunca inventé Y participe hasta que me decida correr Hoy me voy, normativas en la vacuidad, imitando vida Tu hipocresía te encasilla, hoy no es tu día Me pongo quitado porque es mi consuelo Desarregla y no morder tu anzuelo Tejer la rueda al contexto y dejarme devorar Volviste a tropezar, tan de Marte y no estar para gozar Dormirá, crecerá, dormirá, seguirá hasta el final Dormirá, crecerá, dormirá, seguirá hasta el final Soy registro, imagen en dos dimensión Plana, recortada, digna de exposición Y hazme en tu aire, sin señalar, arma masiva de distracción Autodiagnosticado, es pecer emocional Entre ti, apuestado, si yo soy un animal de ciudad Dormirá, crecerá, dormirá, seguirá hasta el final Dormirá, crecerá, dormirá, seguirá hasta el final Dormirá, crecerá, dormirá, seguirá hasta el final Para que serán, para que serás la final ¡Suscríbete al canal!